Subes de peso. Subo de peso. Pero cañón. Cañón, güey. 140 kilos. 140 kilos. O sea, estuviste a nada de estar en kilos mortales. Quilos mortales, güey. 140 kilos. Un botijón. Botijón. Me lo quiero poner. Te lo quieres poner, ¿verdad? Huevo quieres espotricar en contra mía. ¡Ay! ¿Dónde pisas un sapo? ¡Ay, gente! Pisé un sapo, dije en el en vivo. ¡Anda, güey! ¿Qué pasó con ese sapo? Yo seguía diciendo yo de lo de la... Yo acá con el ataque de risa y Rodri me decía, ¿cómo le haces, Rodri? Llamar así. Pues que esté su padre hasta con ella y que no esté yo en el festival de la escuela. Y cuando esté enfermita que no esté yo con ella. De la forma que yo quisiera, porque a lo mejor lo estoy, este... Pues por el teléfono digitalmente, que no es lo mismo. Ya todo listo está, así que pronto ya va a comenzar. El mejor podcast del lugar, pero para todo que te va a gustar. Un conductor genial con mucha gente que podrás conocer. Siéntate a disfrutar, porque ya estamos derramando el té. Porque ya estamos derramando el té. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, soy Suriel Sánchez y estamos derramando el té. Es imposible. Este chaleco fue un outfit que el día de hoy venimos muy ad hoc. Como siempre con nuestros invitados. ¿Por qué lo traigo? Porque está con nosotros uno de los reporteros más virales. Uno de los reporteros que más ha causado sensación en las redes sociales. Entonces, lo trajimos con todo pagado desde Torreón, desde Informa Teviesca. Él es Jorge Jaramillo. Hola, amigo, ¿cómo estás? Oye, hasta me pones nervioso, como si no te conociera, la verdad. Oye, pero ya hemos platicado mucho. Ya, ya platicamos mucho. Hasta nos aventamos lives, ya platicamos mucho. Ya conocemos de nuestras vidas los dos. Y pues bueno, pues ya esto es algo como si nada ya. Te repito, como te lo dije ayer, siéntate cómodo aquí. Te repito, pito. Se dice, sí. Te repito, pito. Te repito, pito. Sí, cuando lo repites, es te repito, pito. Te vuelvo a decir. Ándale, o mejor te vuelvo a decir. Siéntete libre de decir lo que tú quieras. Siéntete cómodo, no hay censura. Háblanos de lo que tú quieras, habla de quien tú quieras, quema de quien tú quieras, porque de eso se trata esto, del chisme. Ok. Primero que nada, ¿cómo estás, Corjito? Oye, estoy muy bien, estoy muy contento, la verdad, de estar aquí derramando el té. Estoy muy feliz, güey, muy contento. Este, es la primera vez que piso Canal 6. Multimedios. O sea, que piso Multimedios, que piso este canal, que piso estas instalaciones, y pues se siente padre, una vibra muy bonita, muy padre. Estoy muy contento, la verdad. ¿Cuántos años tienes? Tengo 24 años. Me veo más viejo. Dicen que me veo como de 30, 30, tirándole a 32. Sí. Pero tengo 24 años. Estoy pollito todavía. Está chiquito. Estoy chiquito todavía. Tú vives en Torreón. Yo vivo en Torreón. Soy de Viesca, Viesca, Coahuila. Viesca, Coahuila es un pueblito muy, muy pequeño en Coahuila, que está en la comarca lagunera. Es Viesca, Matamoros, Torreón. Entonces, yo vivo, yo soy de Viesca originario, pero vivo en Torreón. Ok. Voy a poner esto aquí porque al rato hablaremos del sapo que pisaste. Ah, qué bárbaro. Eso no se me podía olvidar. Te habías tardado, eh. Oye, lo traje especial porque fue el que te dije, me voy a llevar el del sapo. A ver si no pisan sapos ahorita aquí, a ver si no se te atraviesa uno. Este te voy a hacer, pero aromatizante, güey, porque en video no huele, pero aquí en vivo. No, Rodri fue el que se lo tragó. Rodri fue el que se lo aventó todo, el camarógrafo, ni pedo. Entonces, eres de ese pueblito chiquitito. Soy de ese pueblito muy pequeño. Además, ni siquiera soy del pueblo, soy de un rancho de ese pueblo. ¿Cuánta gente vive en ese rancho de Viesca? Bueno, en el ranchito somos como unas 1.500 personas y en el pueblo, pues, votantes son como 13.000. Si no me equivoco, güey, 13.000 personas. Pues por eso conoces a todos ahí en... No, 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 espérame. Donde yo soy es Viesca, es lo que te estoy diciendo. Bueno, pero... Pero donde yo me desenvuelvo y donde yo trabajo es Matamoros, Coahuila, ya. Es una ciudad. Es una ciudad. Pero ¿sabes qué? Que es una ciudad pequeña. O sea, es una ciudad no muy grande, que sí es como dicen, pueblo... Yo no soy de dichos. Güey, ¿pueblo chico, infierno grande o infierno grande, pueblo chico? ¿Alguien sabe ese dicho? No sé. Pueblo chico, infierno grande. Haz de cuenta, sí, güey, aquí tú nos conocemos, sabemos la vida de todos contra todos. Este, nos damos todos contra todos. Ah, no es cierto, eso no, lo damos todos contra todos. No, pero sí sabemos la vida de todos. O sea, es un pueblo en el cual lo que me pasa sí es real. O sea, sí los conozco a todos y saludo a toda la gente. Ahorita nos vamos a esa parte, pero a ver, eres de ahí, del pueblito. Sí, soy de Viesca, pero me desempeño en Matamoros, o sea, mi trabajo lo hago en Matamoros. ¿Y toda la niñez estuviste en Viesca? Toda mi niñez estuve en Viesca, yo me salí de Viesca de apenas hace como cuatro años más o menos que salí de Viesca. ¿Con quién vivías en Viesca? En Viesca siempre he vivido con mi familia, con mi mamá, este, bueno, nada más con mi mamá, porque soy de familia de papá y mamá divorciados. Ok. Entonces siempre he estado con mi mamá y mi hermano, nada más, mi mamá y mi hermano. ¿Tienes un hermano mayor? Tengo un hermano menor de 21 años, más o menos, 21 años tienes, güey, sí, 21 años, sí. Ok, y el divorcio de tus papás, ¿tú estabas muy chiquito o sí vivías con tu papá? Mira, yo desde que tengo su razón nunca he tenido papá, o sea, sí sabía que era mi papá, porque me llamaba, porque me mandaba dinero, me mantuvo toda mi vida, pero se fue a buscar el sueño americano, güey, como muchos del municipio de Viesca, porque allá no hay fuentes de empleo, no hay trabajo, la gente, la mayoría es muy humilde. Entonces, este, pues la gente lo que hace es irse a Estados Unidos y pues fue lo que hizo mi papá, mi papá se va a Estados Unidos, me deja con mi mamá, mi hermano, bueno, este, yo tenía un año, yo iba a cumplir dos años y luego se aventó a mi hermano, o sea, rifles a mi mamá, se avienta a mi hermano, y se va él para Estados Unidos y pues ya deja mi mamá ahí con los dos chiquillos, o sea, con mi hermano y conmigo, y él se va a trabajar a Estados Unidos y pues ya. ¿Pero no estaban separados? No, entonces no estaban separados, eso fue después, pero ahorita no estaban separados, o sea, se fue mi papá, este, estaban casados, se va mi papá de que no, pues ya me voy, voy a trabajar a Estados Unidos, voy a sacar la papa, y luego ya, este, ya regresó después, cuando ya tengamos casa y todo, pero pues ya regresó demasiado tarde, regresó demasiado tarde. Pero regresó, o sea, ya regresó demasiado tarde, o sea, en cuestión de que, este, ya pues ya habíamos crecido. ¿Cuántos años tenían? Yo lo vi cuando tenía 11 años, lo vuelvo a ver cuando tenía, o sea, yo ni me acuerdo, o sea, fue cuando tenía un año, dos años, perdón, lo vuelvo a ver a los 11, a los 11 años, que regresa él a, 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 a Viesca, y regresa él, porque lo, lo, lo agarraron allá, porque era un mojarrita, era, porque creo que ahorita ya no es, lo, lo, lo agarraron allá, lo aventaron, lo avientan de vuelta para acá, para México, va a dar a Viesca, va y nos busca, pues a su familia, pero pues ya, ya estábamos grandes, o sea, ya no lo vimos como una figura, o sea, tan cercana, tan paterna, pero, este, o sea, sí lo, sí lo quiero, lo quiero y lo quiero bastante a mi papá, pero nunca hemos tenido esa, ay, eso de, de papá, de papá e hijo. Ese amor de, esa conexión. Ese amor de, esa conexión, porque pues nunca hemos estado juntos. Ok, y él ya ahorita está aquí en México. Él ahorita, eh, no, sigue en Estados Unidos, sigue en Estados Unidos, lo avientan y aferrados a la ventana, y se volvió a ir, pues es que aquí no es, o sea, ahí donde nosotros vivimos, la verdad, no hay vida, o sea, no es vida, tienes que salir, tienes que emigrar, como lo hice yo, o sea, no me fui tan lejos, me fui a un municipio, pues, cercano, pero me tuve que ir de Viesca para poder crecer en esto, porque, pues ahí prácticamente no, no hay nada. Ok, y, eh, ¿a los cuántos años te sales de Viesca? Yo me salgo de Viesca a los 20 años, más o menos, a los 20 años, a los 20 años decido salirme de Viesca, porque inicio con este proyecto, y digo yo, pues, este, Viesca, se llama Infórmate Viesca, toda la gente lo conoce así, pero, pues, en Viesca real no había tela que cortar, hijo, pues, es un pueblo, es un pueblo muy chiquito, nadie en chocaba, a nadie atropellaban, o sea, no pasaba nada, no había nada, literal, no había nada. A ver, pero, o sea, ¿empiezas desde qué edad con Infórmate Viesca? Con Infórmate Viesca empiezo desde los 20 años, 20 años. Ok, pero, ¿estudiaste escuela secundaria, prepa, carrera? No, carrera, no, carrera no, no terminé, este, estaba, ni siquiera, fíjate, ni siquiera soy periodista, no, no estudié comunicación, yo me he hecho, me he hecho en el campo. En el campo, sí, ya, ¿y se hacen los mejores reporteros? Sí, en la calle, este, sí he tomado cursos, de hecho, mis cursos que yo tomé, los tomé en Multimedios de La Laguna. Ok. Este, y pues, fue lo que yo, fue la manera que más bien que yo aprendí en el campo, porque yo estaba estudiando diseño gráfico, que a lo mejor va ligado a la comunicación. Sí, tiene algo que ver. Pero tiene algo que ver. Mira, yo siempre estaba, no en contra, pero sí en que, a lo mejor para ser un buen conductor, o un locutor, o un reportero, o algo en televisión, no, hay algo en específico que te diga cómo ser un buen conductor. A veces traes la chispa, que era lo que platicábamos, traes la chispa, y cuando traes la chispa, le caes bien a la gente, sabes informar, sabes hablar, sabes hacer esto, y te empiezas a ir bien. Antes de irnos a Informante Vía. Antes de, sí, nos estamos, me adelantando. Te adelantas bastante, es que hay mucho tema, pero tú dale tranqui. Es que tengo, quiero contar mucho. Porque tengo un dato. Tengo un dato, que a los 16 tuviste una hija. Sí, güey, a los 16 tuve mi hija, tengo solamente una niña, este, pues, se me calentó el parche. Se me calentó el parche, y además me faltó educación sexual. Ok. Faltó educación sexual, porque, este, a lo mejor se me dijeron en la escuela que se ponía condón. Ajá. Pero yo no lo utilicé. Y a la primera, pego el chiquito. Y es que deja todo. Es que, güey, la vida en un rancho, cuando eres de rancho así es, y no me van a dejar mentir todos los que son de rancho, como que no hay tanto esa educación, ay, ¿cómo te puedo decir? Sí, estamos más arraigados, güey. No es por demeritar, pero sí, a lo mejor estamos más arraigaditos en esa cuestión. Es más hermético todo. Sí, es más hermético, sí. O sea, y realmente, este, y hasta me acuerdo dónde lo procreamos. ¿Dónde lo procreamos? ¿Me acuerdo dónde lo procreamos? ¿En el cine o qué? En el patio de la casa, en el patio de la casa, y en una bodega, y en el rancho. Mi abuela tiene una bodega, mi abuelita, y una bodega atrás de láminas, y ahí ella guardaba sus cosas. Y un día saliendo de la escuela, yo me acuerdo, que le dije, pues, vente, vamos para la casa. Pero, pues, en la casa estaba mi mamá, y el patio de mi abuela colinda con el patio de mi mamá, la casa de mi mamá, o sea, eran vecinas. Entonces dije yo, pues, ¿dónde? Le dije, no, pues, vente, vamos acá atrás del patio de mi abuela, al cabo no está. Y nos metimos a la bodega y empezamos con el típico pichoneo, era chiquitillos. Ay, no, me acuerdo. Y te digo yo, ¿qué onda? ¿Cómo pude? Y empezamos a pichonear y traca la matraca ahí, así. ¿Por qué siento acá como que hay enojo, como que hay celos? ¿Dónde? No sé por qué siento aquí atrás de la cámara. No, pues, es que nadie tiene por qué tener celos. Pasado, pisado. Ok. Ya tiene muchos años. Pasado, pisado, ya tiene muchos años. Ya, en el dos mil dieciséis andaba haciendo yo esas babosadas. ¿Qué te dijo tu mamá cuando le dices que está embarazada? Cuando yo, yo me acuerdo que llego a la casa y le digo a mi mamá, oye mamá, digo, este, pues, creo, creo que Yulisa está embarazada. Yulisa se llama. No, ya nos llevamos bien la madre. ¿Cuánto años tiene? Sí, pues, hemos llevado bien. Tiene ahorita veintidós. No, cuál, si tú tienes veinticuatro. Veinticuatro, como diecinueve. No, tiene veinte. Sí. Tiene veinte años. Tiene veinte años ella y nos llevamos a toda madre. Por eso, este, le puedo decir el nombre y todo. No se agüita. ¿Y tu niña cómo se llama? Mi niña se llama Nadia Sofía. Tiene, ella tiene ocho añitos. Ok. Ocho añitos. Mi hija, entonces, este. ¿Y tú también cargabas a la niña? Yo cargaba a la niña, obviamente. No, hombre, pues, yo era el que, mira, yo era el que le cambiaba el pañal. Yo era el que le daba de comer. Yo era el que se levantaba en la noche. Yo era el de todo. O sea, yo. Hacer biberón. Hacer biberón y todo. Y me gustaba. O sea, me gustaba hacerlo. Me gustaba. Sentía yo la necesidad de hacerlo y lo hacía con mucho cariño. Y mi hija tenía esa... Estaba muy apegada a mí. Estaba muy apegada a mí. Hasta que llega el momento del... Que se separaron. Que nos separaron. Pero estaban enamorados. Sí, 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 sí. Yo estaba... No, pues, era... Era como que la primera noviecilla era para uno. Era el primer amor. Estaba yo encantado. ¿Sabes cómo? Estaba encantado porque era mi primer novia. Formal. Y, pues, yo estaba encantado con él. Formal y bien chiquito. Bien chiquito, güey. Ya estábamos con eso. Te digo, no, no. Pues, obviamente, mi hija... Ella se queda con mi hija. Pero, pues, quedamos en un acuerdo de que, pues, yo la podía ver a mi hija. Ella la tenía, pero, pues, yo la seguía bien. ¿Cada cuándo ves a tu niña? Yo la veo... Mira, mi hija vive ahorita en Tijuana. Vive en Tijuana porque con el señor que ella se junta, después de mi relación, pues, se fue a trabajar a Tijuana y se va a Tijuana, mi niña, con su mamá. Ok. Entonces, ¿la ves esporádicamente? Sí, la veo. Yo creo que la veo nada más en diciembre y en julio, que son vacaciones. Pero ella sí sabe que... No, ella sabe que soy su papá, este, soy su papi. Soy su papi porque su abuelo es su papá y yo soy su papi. Ya. Entonces, ella sabe que soy su papá. ¿Cómo que su abuelo es su...? Ah, su abuelo. Ah, es que nosotros tenemos la costumbre de mi familia, por ejemplo, de que a mi abuelo no le digo abuelo. A mi abuelo le digo papá. Y a mi abuela le digo mamá. Ya. Entonces, igual con mi hija, lo mismo. Su abuela, que es mi mamá, le dice mamá. Y a su abuelo, pues, le dice papá. Y sus papás, que es su mamá y yo, somos sus papis. Entonces, así nos manejamos en la familia. Y al señor, ¿sabes si lo ve como que le diga tío o...? ¿A quién? A la pareja. A la pareja le dice papá. ¿Y tú no tienes bronca con eso? No tengo bronca. Al principio, güey, ay, fue súper ramado. Al principio yo sentía... Yo decía, a ver... No, escuchaba que decía papá. Yo decía, se siente un celo. Es un celo. Así como cuando tienes pareja, es un celo, güey. Te da un celo. Yo decía, perra madre. Me ponía celoso. Pero, eso era el principio. Cuando me doy cuenta que el señor que le tocó como padrastro, que para ella es su papá, es un buen padrastro, es un buen papá, yo dije, adelante. Cuando vi que la quiso, que la verdad, güey, es bien... Ay, no, yo el día del padre, güey. Es bien gacho el día del padre, te lo juro. Yo, de hecho, en el pasado, este, lloré y yo creo que cada día el padre lloro, güey, me acuerdo. Este, porque, pues uno, como papá, güey, quisiera que sus hijos estuvieran con uno, ¿no? Entonces, a mí me tocó diferente. Me toca... Ay, güey, no... Dale, tienes... ¿Tienes clínex ahí, rollo, algo? ¿Tienes algo? Ay, no. Este, es gacho, ¿por qué? Pues yo quisiera que mi hija, güey, estuviera conmigo. Mínimo que estuviera cerca. O sea, que yo tuviera más posibilidad de verla. Sí, agarrar... De tenerla aquí. Carro, ir a verla... De que ahorita, en lo que estoy, güey, que me vea. Y lo cual es que... Ay, güey, se sienten bien gacho, güey. Bien gacho. Este, ver que el día del padre, pues que su padre esté con ella y que no esté yo en el festival de la escuela. Y cuando esté enfermita, que no esté yo con ella. De la forma que yo quisiera, porque a lo mejor lo estoy, este... Pues por el teléfono digitalmente, que no es lo mismo. Que a lo mejor casi no le hablo. Es muy contada la vez que le hablo por mi trabajo. La escuela de ella, Tijuana, son varios diferentes. Entonces, acá... Y, pues, este... Sí es fuerte, güey. Sí es fuerte. Me puede a mí bastante. Y yo quisiera, pues yo quisiera tenerla aquí, pero pues no puedo. Gracias, güey. No puedo y... Pues sí es bien duro vivir con esta situación de tener a tu hijo... Lejos. Tu hijo lejos. Tu hijo lejos y... Sí. Y no... No... Fungir, fungir se dice como... Sí. Sí, como... Como el padre, güey. Como el papá. O sea, no, no está bonito. No está bonito y se sufre bien. Yo creo que los que me están viendo y... Y tienen hijos. Y tienen hijos y que no los tienen con ellos. Saben lo que se siente. Pero habla seguido con ella por videollamada. Por videollamada no hablo seguido. No hablo seguido, pero trato de hacerlo lo más posible. Te digo, son horarios diferentes. A veces ella... Mi hija es bien estudiosa. Tiene bien buenas calificaciones. Este, pues, de puro nueve, puro diez. Estudia inglés. Este, ahorita está en basquetbol. Está en gimnasia, pero ya se cambió al basquetbol. Es que entonces mi hija llega bien cansada, llega a hacer tarea y se duerme temprano. Su mamá tiene un reglamento. Su mamá es... Tiene... Él ya dejó de ser tu papá. Él ya no es tu papá. Ya se acabó porque ya tienes otro papá. No, nunca, fíjate. Nunca hasta la fecha. Y yo estoy bien agradecido. De hecho, hace poco me tuve el gusto de platicar con ellos de cerca. De estar con ellos de cerca y platicar con ellos. Y timar si había una aspereza o algo. Terminarlo y estar en sana paz. Todos. Y todo estaba bien como quiera. Y todo está bien. Y no te la mandan de repente o que te la traigan. Sí, me la traen. De hecho, su mamá es la que la trae. La trae en... Te digo, en diciembre. En julio es cuando la trae. De vacaciones. Y ella encantada de andar con su papá. Encantada de estar con su abuela. Que es mi mamá. Que es Nadia. Que le manda un saludo a mi mamá. Y ella está encantada de venir con nosotros. Le encanta estar con nosotros. Y siempre que viene, pues, se la pasa acá conmigo. Y ahora que te está yendo muy bien. ¿No tienes así como ganas de que me voy a verla? Sí. De hecho, yo cada rato digo, bueno, me voy a aventar yo. Pero siempre vienen ellos. Siempre vienen ellos. Pero sí he dicho yo de que, bueno, un día de estos me voy a aventar yo la batalla de ir para allá. Más porque me platica ella de que le dice a sus compañeras de la escuela, del colegio, que le dicen, no, mi papá es famoso. O sea, ella está consciente de que mi papá es famoso, mi papá es reportero, mi papá conoce artistas, mi papá sale en la tele, mi papá sale en todos lados. O sea, me gustaría yo vivir eso con ella a un lado. ¿Sí me explico? Porque yo me imagino, yo digo, imagínate, yo creo que mi niña sería bien feliz que yo llegara a un lado. O sea, yo quisiera que ella estuviera aquí conmigo y que me viera llegar, por ejemplo, ahorita que ya hay las instalaciones aquí de multimedios, me quedé impactado. Porque ya unas muchachas, ¿verdad? O sea, corriendo, aquí está Rodríguez de cámara, ¡eh, no puedo tomar foto contigo! Y yo, güey, en Monterrey. Sí, te ven en muchas partes. O sea, en Monterrey, güey. Y yo quisiera que eso lo viera mi hija. O sea, que estuviera a un lado mío y que llegara y que viera, o sea, yo quisiera ver los ojos de emoción. Que le piden fotos a su papá, güey. No, eso es lo que más... Y me acuerdo y a veces en las noches lloro y me pongo y lloro. Y yo soy bien llorón. Y la gente que, la gente, los que me conocen, que son mis amigos, mi familia, saben que yo soy bien sentimental. Yo, de volada, lloro. Yo soy bien llorón, pues... Pero está bien. Y ya te había dicho, te dije, yo soy bien llorón y no empiezas con... Pues es que yo no sabía, yo no... Ay, pues no, 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 para eso soy yo, güey. Así soy yo, güey. Mira, está bien, porque uno no se debe de quedar con esos sentimientos o con esas lágrimas atoradas porque hace más daño. Entonces, ser una persona transparente está bien. Digo, lo bueno es que tu niña te reconoce como su papá, sabe que la quieres mucho, todo eso. Entonces, qué bonito que tienes una hija ya a tu edad. Sí. Qué padre y que tiene una buena educación. Sí, sobre todo una buena educación. ¿Cuánto tienes con Informa Teviesca? Con Informa Teviesca tengo ya... Voy a cumplir cuatro años. Ok. Cuatro años. Cuatro años con Informa Teviesca. Pero inicié, inicié con una página que se llamaba Red Lagunera TV, donde quise hacer lo mismo que Informa Teviesca, pero no estaba teniendo el éxito que yo quería. Y pues se fue para abajo, lo dejamos, lo dejé pasar. Se viene la pandemia. Bueno, lo dejé pasar y yo en ese lapso de que dejo pasar Red Lagunera TV, mi mamá estaba de presidenta municipal. Y mi mamá me dice, bueno, si ya no estás haciendo nada, güey, vente a tomarme fotos. Vente a grabarme. Ayúdame. Ayúdame. Tú ándate conmigo. Tienes tu equipo. Tienes tus cámaras. Mínimo, tómame fotos. Haz algo, ¿no? Porque pues yo aposto ahí a una casa, viene a gusto. Me imagino que no trabajaba tanto. Mamita presidenta, pues. La neta, güey, es la neta. No, y está chido. Es la neta. Porque quien tenga el privilegio. Tienes el privilegio y ya lo tuve. Como hijo de una presidenta tienes un chingo de privilegios. Como, sí. Y uno de ellos es estar rascados el ombliguito en la cama, a gusto. Y no tenías ningún trabajo antes. ¿Eh? No trabajaste antes. Sí, sí trabajé antes, igual en medios. Pero en ese transcurso que me llamaba la presidenta, pues dije, pues es momento de engordar, es momento de picarme el ombligo, de estar echado en la casa. Pero no, llegó mi mamá y se desesperó. Me dijo, güey, güey, no estoy haciendo nada. Tienes el equipo. Muévele, ponte a hacer algo. A ver, Mínimo, ven a tomarme fotos. Y sí, en ese entonces yo estaba juntado con una persona. Y pues ya era pura engordadera los dos. Estábamos ya, uff, nada más comiendo. Pero ya no era Yulisa. No, ya no era Yulisa. Ok. Ya no era Yulisa. No, Yulisa ya había quedado en la historia. Ya no era Yulisa. Pero estábamos, estábamos ya, 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 ya. Mi mamá como que vio eso de que, güey, no estás haciendo nada. Estás acostado. Ya te estás poniendo bien marrano. Junto con la otra persona. O sea, pónganse a hacer algo. Vénganse a tomarme fotos, a grabarme. Y, o sea, les voy a pagar. Van a trabajar. Y te pagaba. A mí me pagaba. Órale, pues ahí vamos. Me agarré mi camarilla y me puse a tomarle fotos y videos. Y en una de esas, yo dije, a ver, si le tomo videos, ¿por qué no le edito uno? Bueno, voy a editar un video. Te lo voy a mostrar. Y si le gusta para su página, pues ya. Le edito un video a mi mamá. Le meto voz en off. Mi voz. Y este, la voz que yo fingía de locutor. ¿Cómo era la voz de locutor? Sí. Muy buenas noches, amigos de Infórmate Viesca. Me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Jorge Jaramillo. El día de hoy estamos en el podcast Derramando el Té. Yo hacía esta voz. Entonces, yo le fingí a mi mamá. Y ya, le hice la voz. Y hacía voz siendo fingida y la chingada. Y mi mamá. ¿Le fingías la voz? Fingía la voz. Nada más. Sí, no, porque mi voz es esta. Y nada más fingía la voz. Y ya le enseñó a mi mamá los videos. Y mi mamá. Ah. Pues tan bonitos los videos. Y me gusta que tú hables y narres lo que está pasando. Pero era meramente videos del ayuntamiento de Viesca. Ajá. Mi mamá. Órale. ¿Está bien? Sí. Dale, así. Y ya seguí. Y me pagaba mi mamá por eso. Y estando en... Ya era pandemia. Y ya yo ya estaba viendo que estaba editando videos. Estábamos en la casa. Esa persona y yo, de ese entonces. Estábamos acostados. Y luego... Digo, pues, ¿qué hacemos, güey? O sea, ya estoy haciendo esto. Pero yo quiero darme a conocer. O sea, yo no quiero como de que nomás... Que no sepan quién es el que hace la voz. Y o sea, yo quiero que sepan que soy yo. Vamos a... Aquí hacemos un paréntesis. Subes de peso. Subo de peso. Pero cañón. Cañón, güey. 140 kilos. 140 kilos. O sea, estuviste a nada de estar en kilos mortales. Kilos mortales, güey. 140 kilos. Un botijón. Botijón. Así, cañón. Botijón. Una botija, güey. Te voy a pasar fotos para que las pongas. Por favor. Un botijón. ¿Y qué? ¿Te gustaba cómo te veías o...? No, güey. Estaba traumado. Estaba en depresión. Tuve conflictos con mi pareja de ese entonces. Empezamos a pelear muchísimo. Teníamos muchos conflictos. Yo me sentía menos que él. Yo decía, es que yo ya estoy gordo. Estoy feo. ¡Hala! Entonces yo dije... ¡Ya la asurrádola! Dije yo, este... Yo me sentía menos que esa persona, güey. Yo dije... ¡Ya la asurraste! ¡Ya la asurré, güey! Hostia, estoy acostumbrado a asurrarla, güey, en los videos. Ya una asurradilla más en un podcast. ¡No pasa nada! Exactamente. No pasa nada. Entonces, dije yo... Este... Y empezamos a tener conflictos. Mi gordura muy extrema. Y sí, güey. Estaba... No, ya. Me mató poquito para... ¿Y hacías algo por bajar de peso? No. ¿O te fuiste a la fácil? ¡Coma! Ah, me fui a la fácil. Sí, no, no, no. Yo el ejercicio, las dietas y esas cosas no van conmigo. A lo mejor dieta sí hago. Pero no aguantaba. Aguantaba la primera semana y ya después no. Véngase con las de harina, frijolitos, papas con chile y un huevo estrellado. Ah, porque aparte me encanta cocinar. Ok. Entonces, me hacía yo esas... Ah, como yo sé cocinar, güey, me hacía pinches tremendos platillos mamalones. Y nos lo chingábamos en que el que está... La persona que está conmigo y yo nos lo chingábamos los pinches platillos, güey. Ok. Entonces, ¿de qué te ríes, baboso? No, pues se te sale de repente y... Sí, güey. Y es que mira, ahorita llegamos a otros términos. Ajá. A otros términos. Entonces, este, dije yo, a ver, ¿qué hago? Pues, de tanto conflicto, nos, pum, nos separamos. Porque ya era mucha la gordura. O sea, también ya, ahorita ya... ¿Te dejaron por gordito? No. No, no, no. Me dejaron por voladito. ¿Qué es voladito? Por andar de infiel. No puedo creer eso. ¿Cómo que andabas de infiel? Sí, pues yo creo que ya era tanto el conflicto. Llegamos a una monotonía. Llegamos a una monotonía. Mi pareja y yo que dijimos... O sea, ya tanto yo la estaba zurrando, como él la estaba zurrando. ¿Como quién? Como esta persona la estaba zurrando y yo la estaba... Todos la estábamos zurrando y ya era mucha zurradera. Y dijimos, mejor. A ver, yo creo que es momento de hablar de ese tema porque luego... ¿Lo quieres tocar? Sí, pero déjate termino porque el peso, güey. ¿Por qué dijiste por la fácil? El peso. ¿Lo terminamos lo del peso? Claro. Claro. Sé que te fuiste por la fácil. ¿Lo digo yo o lo dices tú? No, lo digo yo. A ver, ¿qué te hiciste? No, me fui por la fácil porque me hice una manga gástrica. Ok. Dije, me tengo que hacer una manga porque ya me dejaron. Ya me separé. No me dejaron por eso porque... Te dejaron por infiel. Me dejaron por infiel, pero ya nos separamos. Ya tengo que empezar una nueva vida, güey. Tengo que cambiar porque yo ya sé que estoy haciendo cosas malas, que el peso no me ayuda tampoco, que mis depresiones por estar gordo me influían a otros pensamientos y todo, todo influía. Que dije, no, a ver, ponte las pilas, cámbialo y cambia tu vida. 140 kilos. 140, de 140, me hago la manga gástrica, disminuyó a... Llegué a 68 kilos, casi 70 kilos. ¿Ahorita cuánto pesas? Ahorita yo creo que traigo como unos 90, más o menos. Pero estás alto. Pero estoy alto. O sea, ya recuperé peso porque si hubiera venido un tiempecito atrás, hubieras tenido aquí una bratz. En vivo. Cabezota y cuerpillo. Así, así, cabezota y cuerpillo. Pero ya me recuperé un poquito. Ya, ya, estoy recuperándome. Ahí la llevo. ¿Cuánto te salió la manga? Uy, ta chica. Va, nada. Fue intercambio. Bueno, saludos al doctor Oscar Flor. Intercambio, fue intercambio. No, ¿sabes qué? Que el gobierno... No sé si es el gobierno estatal o el gobierno federal, el cual tiene un programa de estas cirugías a personas con obesidad que ya tienden a tener diabetes y... ¿Por qué no me digas que te empezaste con el azúcar? No, pero ya me sentía mal. Por ejemplo, ya me agitaba. Ya me sentía yo mal hasta del corazón. O sea, yo ya sentía que yo a mi peso ya no me dejaba. A ver, ¿por el peso te dieron preinfartos? ¿O te dieron infartos? No, eso fue después. Entonces, me hago la manga gastrica porque me meto un programa del gobierno federal o estatal, no sé la verdad, en el Hospital General de Torreón, y duré como unos cinco o seis meses para que me operaran. O sea, estuve en un proceso de psicólogo, bueno, psiquiatra, nutriólogo, bariatra. ¿Kilos mortales, digamos? Ya se cuenta. Tuve que tener un proceso porque yo era un tragón tragón. Hasta estuve en tragones anónimos. Estuve en un montón de cosas porque siempre fui gordito. A ver, ¿cómo que tragones anónimos? ¿Tragones anónimos? ¿Existe o es? Existe como el doble A, está el TA. El TA es tragones anónimos. Para las personas que son tragonas, eso es un problema, güey. No me estás choreando. No te estoy choreando. Estaba en tragones anónimos. ¡Hala! ¿En serio? Estaba en tragones anónimos, no me funcionó. Sí me funcionó, porque sí bajé como 20 kilos en ese entonces. Pero dejé de ir al grupo, o sea, dejé de ir al grupo y volví a recaer en la comida. Claro. ¿Comidas por ansiedad? Por ansiedad. Ok. La comida es un... O sea, cuando comes en exceso es un problema. Por eso existe el tragones anónimos para la gente que no sabe. Es como el doble A. No he escuchado eso. Aquí en Monterrey no existe. No creo. Creo que debe de existir, güey. El tragones anónimos es nacional. Yo no lo he escuchado. En todos lados, porque yo escuché de congresos que hacían en el grupo de que se iban a Querétaro, se iban a Puebla a juntarse con los demás tragones. ¿Y te salió entonces gratis el...? La manga me salió gratis porque ya trae problemas y el mismo doctor ya había operado a mi mamá. Que por eso me dijiste que estaba atoneada tu mamá. Mi mamá tiene una manga y tiene otras más. Pero ella tenía este... El doctor ese es el que le hizo la cirugía a mi mamá. Sí, hay tragones anónimos aquí en San Nicolás. Sí hay, ya ves. Y en Escobedo. Ya ves, sí existe. Existe el tragón es anónimo. Sí, sí existe. Sí existe, no es... No es mamá. No me la saqué de la manga. No estoy mintiendo por cómo. Mintiendo por convivir. Por convivir. Sí, no, no, no. Estoy mintiendo por convivir. Ok, ajá. Entonces... Y ya, pues, este... Me hice una cirugía y bajo de peso extremadamente. Y, este... Me empieza a dar... Pues, ya andaba en principio de anemia. Ya estaba muy flaco. Y los preinfartos fueron. Porque ya venía yo cargando un problema de adicciones. Ok, ¿de alcohol o drogas? Drogas. Drogas. Yo... Mi mismo problema de ser gordito, güey. Mi mismo problema de ser gordito. En algún tiempo de mi vida. Fueron como unos, qué sé yo. Como unos tres años. O dos años. Este... Y esto creo que no lo... No lo sabe. No, no lo sabe. Ok. No, nada más esto es mi gente cercana. Te lo voy a compartir. Ok. Este... Yo, de lo mismo que era gordito, un día, de tanta desesperación por ser gordito, llega amistades, que para mí, pues, no son amistades. Este... Personas... Unos güeyes llegan y... De que en una pera me dicen de que... Ey. Prueba el crico. El foco, como dice. Pruébalo y con eso vas a aplicar. Pues yo gordito, con la necesidad de hacerlo. Y yo, a ver, véngase. Pues anda. Fue lo peor que he podido haber hecho en mi vida. Fueron años. ¿Cuántos años? De sufrir con este vicio tan horrible, güey. Que ahorita están los jóvenes, ahorita no. Yo digo, pero... Está acabando con... Ahí hay Matamoros. Matamoros yo creo que es una de las ciudades más contaminadas por la adicción al cristal. Entonces, lo pruebo y no es que me haya gustado. Pero como vi que empecé a enflacar, dije, de aquí soy. Pero, me ganché. Ya no pude salir. Y ahí perdiste. Y ahí perdí. Entonces, me quedé en el vicio. Yo creo que como unos dos años. Era sufrimiento de mi mamá, sufrimiento de mi familia, sufrimiento... Deje de todo, o sea, perdí todo. Era yo y el vicio. Pero, este... Pude salir adelante. Pero sí fueron dos años... Dos años, máximo tres de mi vida, que estuvieron feo. Feo, 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 feo. Este... ¿Qué fue lo peor que hiciste cuando estabas drogado? Pues quererme quitar la vida. O sea, quererme... Yo creo que ese fue el full cuando yo dije, no, ya. Cuando yo dije, no, ya. O sea, esto es demasiado porque un día, yo creo que tanto, yo creo que había pasado de esa madre. Y estuve, estaba en un cuarto encerrado. Yo decía, pura p***, que era yo solo. Yo decía que nadie me quería. Yo creo que esto, fíjate, esto que te estoy contando, mi mamá lo sabe. Este... Yo decía, es que a mí nadie me quiere. Yo estoy solo en la vida y la chica. De lo mismo, yo creo que era muy pasado. Y dije, no, pues mejor. Traca, como dijo Yanima, traca. Y me agarro y me... Me cuelgo. Pero... Había un angelito por ahí. O sea, a lo mejor ahorita va a salir el tema. Pero había un angelito ahí. Que cayó de repente. De la nada llegó el angelito ese en ese momento. Y me hizo abrir los ojos. Y salí. Y, bueno, en ese rato que pensaste en quitarte la vida, ¿lo ibas a hacer en ese momento? O sea... Sí, en ese momento, sí. Ya estaba. Yo creo que ya había entorcido la cabeza. Yo creo que no sé qué estaba pasando por mi mente. ¿Y ya tenías todo para hacerlo? Ya, ya estaba. Yo ya andaba preparando todo. Yo decía, ¿cómo le hago? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y ya tenía. Yo estaba preparando todo. Y yo a llore y llore. Y a llore y llore. Y a llore y llore. Y a llore y llore. Pero eran las mismas depresiones que te da esta cosa. Ok. ¿Y pudiste salir adelante? Pude salir adelante. Por esa persona que te llevó. Por esa persona, por mi familia. Y yo digo que, bueno, ellos fueron muy importantes. Pero yo creo que el que me hizo que me desafanara sobre Infórmate Viesca. Infórmate Viesca. Infórmate Viesca. Ok. El tema de Infórmate Viesca. Me dices que tienes cuatro años con este medio. Antes era otro. ¿Lo conviertes a Infórmate Viesca? Sí. Las Laguneras se convierte en Infórmate Viesca. ¿Y empiezas tú solito? Sí, yo solito. Yo solito empiezo. Agarro mi teléfono. Un micrófono lo hechicé, güey. Un micrófono lo hechicé. Le rompí abajo. Le metí unos audífonos. Le hiciste un truco. Le hice un truco. Le metí un pin... Un trucazo. Le metí un trucazo. Y hice un micrófono. Un micrófono así, hechizote así. Pulero. Es más, yo tenía que hacer la entrevista. O sea, no podía separarme mucho del camarógrafo porque el cablecillo del audífono no era tanto así. ¿Quién era el camarógrafo? El camarógrafo era Rodri. Ah, Rodri empezó desde Infórmate. No, Rodri empezó. Rodri es de los viejos. Se ha quedado. Se fue un tiempo, pero volvió. Ah, ¿qué? Volvió. Se fue un tiempo, pero volvió el Rodri. Volvió a ser camarógrafo. Y aquí anda Rodri. Es que para la gente que no sepa, el Rodri está aquí detrás. Sí, aquí está. Y ahorita lo pasaremos. Sí, ahorita, claro, para que sepan quién es. No, la gente ya sabe. Ya lo vimos. Ya, ya lo sabe. La gente ya lo conoce al Rodri porque lo incluyo mucho. Como es mi roomie, lo incluyo mucho en el show, en los videos, en lo que hago. Lo incluyo bastante. A ver, es tu roomie. Ok. Pero, a ver, productora, dejamos este tema para el final, ¿verdad, productora? Sí, para el final. Ok. Porque tengo la duda de con quién vivías y tu mamá sabía, pero yo creo que este tema para el final. Órale. Infórmate, Viesca. Infórmate, Viesca. ¿Empiezas con cuántos likes? Empiezo con cuatro o cinco likes. Ok. ¿Cuatro o cinco likes? El mismo pueblo de Viesca. Eh, mi mamá, mi papá, el Rodri y yo. La neta, güey. Eran cuatro likes, güey. Ok. Oye, se aguita uno machín. Oh, se aguita uno machín. No, yo decía, perra, madre, que ando haciendo, qué vergüenza. Pero era tu sueño. Pero era mi sueño. Dije, a ver, cuatro likes. Y así empecé, güey. Cuatro likes. Infórmate, Viesca. En estos momentos... Ahorita tenemos... ¿Cuántos? Creo que son setenta mil. Y están en vivo ahorita. ¿Están en vivo qué hay ahorita? Están setenta y dos mil likes y está... Ah, está el programa deportivo, mira. Está el programa. ¿Y esas instalaciones dónde? Mira, esas instalaciones están en Torrión. Este, tenemos... Infórmate, Viesca tiene ahorita un convenio con Estadio Radio. Es una difusora de allá de la laguna. Hicimos un convenio para fusionarnos y crear esto que ahora es ya un programa deportivo, el cual es conducido por talento que fue también de esta empresa. Que ya los desafanaron. Ok. Los desafanaron y pues los agarramos acá. Pero la página de Infórmate, Viesca, ¿es un medio de una empresa o es tuyo? Eh, no. La Infórmate, Viesca es mío. Yo soy la mera paipa. Yo soy la pirinola. Yo soy el dueño. Ok. Yo soy el dueño. Con razón estás en medio en los promocionales, así. Ah, huevo. Yo en todo salgo, ah. Ah, huevo. Yo en todo me pongo. ¿Y los ingresos son para ti? Sí, para mí pues los reparto. Pero te quedas con un porcentaje bien grandote. Sí, güey, no. O tú dime dónde es el lugar. Es una persona. No, el camionetón que traes y la casa en la que vives. No, váyase. No, la f*** casa no es mía de mi mamá. No, para mi mamá. Está muy perra la casa. Ayer que la estaba viendo yo en el directo y yo nomás te veías tú y unas cosas atrás y yo le estaba echando ojo a la detrás. Estaba de chismoso. Estaba un cuadro de esos que venden aquí en la carretera, Gloria, bien caros. Que te venden en la carretera aquí en Nacional como sus cuarenta mil pesos. No, más o menos anda en eso. Pero yo no lo compré, no, yo no lo compré. No, pero bueno. Pero pues bueno. ¿Y la camioneta si la compraste tú? No, yo tengo un carro. La camioneta esa es de mi mamá. Ok. Sí, no, no, yo tengo carrito, yo tengo un carrito. Bueno. Un carrito. Pero te va bien. Austero. ¿Te va bien? No me quejo. ¿Qué es lo que hace Viral e informa te viesca? Eh... Lo que hace Viral e informa te viesca es que es un medio de comunicación. Bueno, va bien. Lo que hace Viral e informa te viesca creo que es la manera de informar. Ok. Sí. Pero ¿cuál es eso que revienta informa te viesca para que conozcan el medio? Eh... Lo que reventó informa te viesca fue un día una señora de Matamoros, amiga de mi amiga, de Matamoros, me dice, oye, mi vecina te le está saliendo la cagada por el patio. Así me dijo, güey, pues yo así me dijo. Oye, mi vecina te hace saliendo la cagada por el patio, güey, ven, ayúdala. Yo, ¿cómo le ayudo? Pues si yo no soy chimas, aguas y drenaje, yo no soy... Ah, yo soy reportero. No, yo no soy comapa. No, yo no soy comapa. Dijo la señora, venga, ni chequen el hoyo. Sí, yo no soy comapa, güey, yo no soy eso. Le dije, ¿cómo que yo qué puedo hacer? Ni modo que yo vaya a destapar. Le dije yo, no. No, güey, ven tú y grapa. Dije, pero, güey, mi medio ni siquiera es de Matamoros. A mí quién me conoce en Matamoros, no me conoce nadie. Tú ven, tú súbelo como quiera. Ahí voy de culo pronto. Ahí voy, dije, pues deja, voy a ver qué pedo. Gastándome gasolina y todo, pero ya Matamoros. Ahí voy a grabarle a la señora. Pues tuvo impacto en Matamoros. Como que la gente lo compartió la misma... Mis amigas lo compartieron, que son de Matamoros. Y pues ya como lo compartieron mis amigas, pues tenían amiguitos de Matamoros. Y se empezó a hacer ahí la seguidera del video, ¿no? Dije yo, bueno, pues ya. Ya eran más likes. Y ya había aumentado mil seguidores, por decir. Dije yo, ah, Matamoros, pega. Y yo, pues vámonos a Matamoros. Y empecé a sacar notas de Matamoros una que otra. Una que otra. En ese momento me voy a vivir a Matamoros. Digo yo, vámonos a Matamoros, güey. Vamos a sacar una notita, notita de acá. Y allá a ver qué pellizcamos la chingada. Vamos a marcha de la presidencia, donde sea. Pero hay que irnos para Matamoros. Pero tu mamá vive en Viesca. En Viesca. No, mi mamá ya vive en Torlón. Ok, tu mamá... ¡Hala! Y tú estabas en Viesca. No, no, estábamos en Viesca en ese momento. Mi mamá apenas acaba de venir para Torlón. Ah, ya, 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 ok. Ahora que yo me vine para Torlón, yo me la traje. Dígame, vente, ¿qué estás haciendo allá? Ok. Aún te pa' acá pa' conmigo. No, no era Rumi de... Para que me hagas de comer. Rumi de... De Rodri. Somos Rumi los tres, hijo. Ah, son tres. Somos Rumi los tres. De mi mamá, el Rodri y yo. Ok. Toda madre, nos la pasamos a todos, hijo. Los sábados y los... Oh, los sábados hacemos unas pedotas. ¡Ay, no! Pero pedotas, papá, no. El sábado voy pa' allá. El sábado el que entra a la cama sale el domingo, pero fumigado. Fumigado y oliendo a puro al colectílico, cagado, vomitado y con este consuero. Porque nos ponemos unas, pero mira, recias, ¿no? No, mi mamá de las... Ah, esa guantanora. Mi mamá puro tequilota. Sí, tequilota. Y ni del caro, ¿eh? Mi mamá le encanta el cabrito. Siento de ser... Don Ayano. No, el chiquillo ese, ¿no? Mi mamá, pero buena pa' el tequila. Ok. Y luego el Rodri, que es mi roomie, bueno también pa' el tequila y bueno pa' la cheve. Y yo, bueno pa' el desmadre, porque yo soy el de la fiesta. ¿Eres tú? Oh, te abarro el micrófono, hijo, toda la noche pa' que me lo quiten. ¿Fiesta de tres? No, invitamos gente. Ah, sí, invitan raza. No invito raza, no invito a mis amigos, mi mamá invita a sus amigas, el Rodri a los de él. Y hacemos un desmadre. No, nos gusta mucho el desmadre. No, somos roomies los tres, güey. ¿Por qué salió este tema? Porque me estabas diciendo que te viniste pa' Torreón. Te vas a Torreón a hacer infórmate viesca con la señora que traía la cagada salida. Dale, la que traía la cagada salida. La cagada por el patio. Pues total, que esta señora, y hablando de... Ya, y esto ya es demasiado. Cuando dicen que cuando la sobremesa empieza a hablar de cagada, es porque ya no hay tema. Ya, cagada ya fue mucho, ¿no? Oye, entonces total, que ya me lanzo para acá, para... Es que no sé, yo me dio mucho, es que tengo mucho tema, quiero hablar demasiado. Dale, dale. Entonces ya les digo, vámonos, pues, digo, vámonos, me voy a vivir a Matamoros. Empiezo a tocar, sí, ya, puertitos por acá. Con unos negocitos, ¿verdad? De que, oiga, ¿sabe qué? Yo soy una página, yo pude a su negocio y le transmito para que tenga ventas. Y la chingada, no me hacían caso. Pero, pues, ya, ahorita sí, ahorita ya me buscan. Y cobras bien caro, así les dices. No, no se la dejo caer tampoco a la greña tan gacho, pero sí, pues, ya se cobra. En ese entonces yo andaba buscando, estaba, pues, desde que no le cobro, pero déjeme entrar a su negocio nomás pase. Ajá, para que se vea acá. Para que se vea que ya ando haciendo algo. Entonces, este, un día, desde que llegamos a informar de Matamoros, a hacer, mis reportajes eran pregrabados. Un reportaje editado. Ok, no eran en vivo. Con voz en off, no eran en vivo. Ni lo transmitías como de estreno en vivo. No, ni estreno en vivo. Yo lo grababa y salía hasta el siguiente día. Pues, ya no tenía el mismo, el mismo pegue, güey. No tenía el impacto. Entonces, ese día yo llegamos de trabajar, yo llegaba todavía a la casa y me ponía a editar yo solillo. Me ponía a editar en la compu, en el teléfono, depende. Ahí estaba horas editando. Y ese día que estábamos, ya habíamos llegado. Y luego, de repente, me habla la misma amiga que me habló de la cagada. Me habla mi amiga y me dice, güey, en la esquina de la secundaria número 2 de Matamoros hay una bolsa negra. Pero, ¿sabes qué, güey? No es basura. Porque ese es bien chismosa, mi amiga. Ese, pero... Y me la imagino diciéndolo en la llamada, güey. No es basura. No es basura, güey. ¿Qué quedará? ¿Qué quedará? Dijo, y gíete. Dijo, huele gacho. Como la fresa. Como la fresa, güey. Dijo, gíete. Así me dijo, ya gíete, huele gacho. Dijo, y salen moscas y todo. O sea, me dijo el tema completo, güey. Me inyectó y le dije, ¿pero qué es? Dijo, pues va llegando una patrulla, güey. Ahí tengo una foto. Me manda la foto. Ah, ¿era corresponsal? No, ya la traía yo movida. De que muévete, güey. Donde topes algo, haz algo. Mándamelo para subirlo. Alivianate. Alivianate, güey. Alivianate. Entonces llegó a la esquina, tomó la foto y que me la manda. Ah, güey. Era un cuerpo. Eso no era basura. Tenía la forma así, como de cuclillas. La bolsa negra era un cuerpo. Digo a este, al Rodri. Le digo, Rodri, vamos, güey. Hay algo. Y se me hace que es un muerto. Pero cuando nos fuimos le dije, Rodri, Rodri, pero esto no lo puedo... Sacar mañana. Mañana, güey. Esto tiene que ser ahorita. Porque soy el primero que me estoy dando cuenta. O sea, no llega a multimedios. Yo le dije, no llega a multimedios. No llega a revisa. No llega al pollo Grijalva. O sea, no llega al pollo Grijalva ni Jorge Reynoso. Dije, ¿qué hago? Ah, Jorjito Reynoso. Dije, ¿yo qué hago? No, dije, pues alivianate. Me fui. Nos fuimos en... Yo andaba quebrado de la pata. Le digo yo el pie, gente. Pero yo digo pata. Andaba quebrado de la pata, güey. Y así te fuiste. Me subí al camionete y vámonos. Ahí íbamos a madres. Llegamos, fuimos los primeros. ¿Y te acercaste así? No, me acerqué. No, ya estaba acordonado. Pero todavía no había medios. Nada más había curiosos. Chismosos. Chismositos. ¿Y tú ya traías el chaleco beige? No, yo traía el chaleco beige en ese entonces. ¿Cómo sabes? Ah, pues es que aquí está muy bien informado. Traía el chaleco beige. En ese entonces traía el chaleco. Y traía otro logotipo viejo. Pedorriento que había hecho yo sin imaginación. ¿En PowerPoint? Sí, nada. La verdad le lo hice en Pixar. Ahí lo hice. Entonces dije yo. Madre, dije. No, Rodri, en vivo, güey. Porque si lo grabamos, lo pregramos. No, nos vamos a... Ahorita va a llegar a multimedia. Si me van a empezar a transmitir en el telediario. Dije, me van a ganar. Y yo de aquí me tengo que... ¿De aquí sale? De aquí sale algo. De volada, mocos. Que me puse en vivo. Yo ni nervioso. Yo ni salía cuadro yo en los videos, güey. O sea, sí salía, pero era mi voz. Pero a veces sí salía mi cachete. Porque yo era inseguro de la gordura que tenía. Ok. Entonces dije yo, bueno, mocos, me meto. Y me metí y empecé. Bueno, amigos de Infórmate Vía. Es que bueno, miren, estamos justamente aquí en el lugar de los hechos. Presuntamente acaban de encontrar un cuerpo. No se sabe si es una mujer o su nombre. Pero en una bolsa negra. En la esquina de tal lugar. La, la, la. Empezarles la cátedra completa. Güey, de repente, en el en vivo. El encabezado era encuentran. Presuntamente se encuentra el cuerpo de una mujer sin vida. Y en el en vivo, cuando menos acordé, ya eran como ocho mil, ¿no? Ocho mil, Rodri, en vivo. Ocho mil personas. Sí, Rodri. En vivo. En vivo. Cuando en mi página eran cuatro mil personas que la seguían. Y de repente ocho mil. Y yo me amas. Dije, hijo, ve. Me está viendo ocho mil personas. No me la creía, güey. No me la creía, güey. Y en ese entonces no me la. Y empecé, seguí, 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 seguí. Dije yo, no. Sorbito. Sí, sorbito. Porque también se me se cae un gacho en la boca. Y no ando, no ando pasado, güey. No, eso ya pasó. Eso fue antes. Ando, ya ando bien. Este, y ándale que. Digo yo, a ver. Me tocó la primicia. Es que es una historia bien buena, güey. No sé por qué no saben de esa historia. Si fue. A ver. Yo salí en todos lados porque medios y imagen. Todos me pidieron las imágenes a mí porque fui el único medio que cubrí eso. Y de ahí me hice, me fui para arriba, güey. Entonces, justamente en el lugar yo veo cómo entran a una casa y decían que de esa casa había salido el cuerpo arrastrado. Porque había un rastro de que de la casa salía. Había el rastro de sangre así, güey. Sí, sí, todo. Hasta la esquina. Y ahí va el rastro de sangre y decían, de esa casa salió. Yo miraba que los policías decían. Y yo estaba narrando todo, güey. Y yo digo, pero yo chismeando. Y yo digo, oigan. ¿Saben qué? Se me hace que de ahí salió el cuerpo. Dije, porque, los policías están viendo para allá. Y la chingada decía así. Yo le metí a sazón. Tenita los tacos. Entonces, sí, los policías se regresan. ¡Ey! ¡Puranita de tal! Se acercó por acá. Digo, güey. Dime qué está pasando. Porque yo soy una pura abogada. Puro lo que veo nomás. Lo que estoy viendo que pasa. Lo que estoy viendo. Pero tú dime qué está pasando realmente. ¿Qué es? ¿Qué hay? Y me da la primicia. Me dice, güey. Es el cuerpo de seis años que ya tenía tres días desaparecida. Imagen que tres días antes yo había publicado. Se busca a los niños que está desaparecida en Matamorz. Digo, no. Me dice, sí, güey. Y trae la misma ropa de la fotografía que tú subiste. Y me agarro de vuelta. Gente, pues, se dice. No, no se dice. Sí. Es la señorita que está desaparecida. La niña que está desaparecida. La manejamos como una niña. Es la niña que está desaparecida. Las características dan. Y en eso veo como todos los de la fiscalía se vienen y se meten a la casa de donde estaba el rastro. Y sacan a una funcionaria pública de Matamoros que trabajaba en presidencia. La sacan esposada, güey. Y yo, qué perra. Toda la gente. No, mire. Es esta persona. Ya no quiero hablar de ella porque sí voy a hablar de ella. No, hombre, cállate. De por sí. No me tragan. Y yo, y ya, dijo, el nombre de esta persona es tal de tal. Y se dice que trabaja en tal lugar. Y porque la vecina de al lado, la que vivía al lado de ella, me estaba diciendo. Oiga, se llama así. Porque no sabe cómo se llama. Oiga, se llama así. Oiga, trabaja ya. Y su papá es este. Y es de este partido político. Sabía todo la señora chismosa. Me dijo todo. Y pues yo, quién era yo. Guarda, me lo aventé así. Fraca con un hijo de irmán. Me lo aventé todo. Completito. Y salió la. Nota. Salió la nota y. Pues yo ya tenía la primicia de quién. Era la presunta responsable. ¿Quién era? ¿De quién era el cuerpo? De quién era el cuerpo. Todo tenía yo. Y la gente emocionada. De ocho mil, nueve mil, diez mil personas en vivo emocionadas. Porque yo grabé todo. Desde que. Desde que. Yo fui el que subí la foto del cuerpo. En la bolsa. Sí. Y luego ya llegué y empecé a transmitir. Y luego este. Y todo sin censura. Y desde el inicio. No, todo desde el inicio sin censura. Y en ese. En ese tiempo todavía no estaba la ley de ahorita. La de que si publicas alguna persona. Te va a encarcelo. Entonces todavía no estaba yo. Todo sin censura. Vámonos, 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 vámonos. Y le di un seguimiento a esa nota. Desde. Fui el primero que entrevistó a la mamá. A la familia. Qué había pasado. El peritaje. Cómo habían sucedido las cosas. Anduve investigando. No, no, no. La serie. El día que van a hacer la serie de Netflix. Necesitan contratarme a mí. Porque yo te tengo todo. Los datos tal cual. Datos tal cual. Y de ahí. La gente. Me empezó a seguir. ¿Y de ahí? ¿A cuántos likes viste? De ahí. De hoy. De cuatro. Llegué a veintiún mil. De cuatro a veintiún mil. Un buen alcance. En una semana. Llegué a veintiún mil. En una semana. Dije yo. Ya crecí. Ya crecí más. Dije yo. Bueno. Pues ya la llevamos. Seguía el pendiente. Se hicieron marchas. Se hicieron. Se hizo un desorden en Matamoros. Con este fallecimiento de esta niña. Y yo cubrí todo. 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 Desde que la estuvieron velando. Hasta que la llevaban a enterrar. Todo. Hasta el entier. Todo estaba yo. O sea. Yo andaba. Y era el único. Era el único que andaba. No sé cómo. Y se utilizaron tus imágenes en los medios nacionales. Ahí en imagen salía yo con la patilla chueca corriendo al lado de la carroza. Con el micrófono. Porque iba yo a madres al lado de la carroza. Y al rodillo atrás en la cámara. Y salían las. No, no, no. Todos a todos. Tengo una duda. ¿Transmiten con celular o con cámara? Transmitimos con celular. O sea, sí tenemos cámaras. Sí tenemos todo el equipo. Pero. Ahorita el teléfono. Bueno, hombre. Bien fácil. No, y aparte. No batallamos, güey. No batallamos. Ahorita el teléfono. Traemos un equipo que se adapta al celular. De micrófono y todo. Y de volado. No batallamos para nada. Oye. Después de esto. Que te haces viral. Te vuelves. Es que ya eres muy viral con muchos videos. Pero uno de los también. Que te levantó mucho. Fue donde estabas cubriendo un reportaje. De. Una persona fallecida. Y resultó que era tu primo. Era mi primo, güey. Yo no. O sea, a mí me hablan. A las ocho de la mañana. Me dicen. Hay un fallecido. Y yo a las ocho de la mañana. Apenas andaba repapaloteando el ojo. ¿Verdad? Pues jefe. Y la verdad que se me da. Llega. Y a esa pena andaba repapaloteando el ojo. Porque sí tenía compromisos. Temprano. Entonces. A temprano. A las nueve. Entonces. Este. Digo yo. Pues bueno. Me levanté. Y vio el teléfono. Y digo. Ay. Dije. Ay. Un electrocutado. Y le dije a mi roomie Rodri. Y mi camarógrafo. A tu roomie. Mi roomie camarógrafo Rodri. Le dije. Rodri. Un electrocutado. Dijimos. No. Pues ya pasó. Ya pasó una hora. No había visto el teléfono. Ya pasó una hora. Ya no va a tener el impacto. Sí quedó. Vamos a desayunar. Estamos desayunando. Y a la hora de que estamos desayunando. Un restaurant de Matamoros. Me empiezan a marcar números. Muchos números. Al teléfono de Informate Viesca. Al que traemos con nosotros. Entonces ya le contesté. De tanto que estaban llamando. Y dije. A ver. ¿Qué quieren? Dije. Es algo muy importante. Total. Este. Estamos desayunando. Ya me da la llamada. Contesto. Y me dice. Oye. Este. Hay un fallecido electrocutado. Una vecina. Oye. Fallecido mi vecino. Se murió. Queda chacada. Pero. No te hablo para que vengas a cubrir la nota. Te hablo para que vayas y los ayudes. Para que puedan juntar los gastos fúnebres. Informate Viesca se caracteriza. Por apoyar mucho estas cuestiones. Ya. Cuando se trata de algo de. Apoyar a la sociedad. Nos ponemos siempre las pilas. Le doy hasta el tope. Hasta que puedo resolver algo. Ajá. Sí. Como un presidente municipal. Pero dentro de una página de Informate Viesca. Y lo traes en la sangre. Y lo traigo en la sangre. Esa cuestión. Entonces. Oye. Ándale pues. Y dije. Está bien. Que llegó a la. A la. Llegó al. Al lugar de los hechos. Estaba acordonado. Pero ya se había ido todo mundo. El cuerpo también se lo habían llevado. Y llego y veo. Afuera de ese domicilio. A una chavita llorando. Llorando bien fuerte. Y digo yo. Y dije yo. Esta. Es algo de él. Me acerqué. Y yo le digo. Oye. Y le digo. Lo siento mucho. Le digo. Este. Lo lamento. Y nunca había sentido la necesidad. Como de. Ya me había tocado varios reportes. Cubrir varias notas de ese estilo. Pero. Nunca había sentido la necesidad. Yo de quererla abrazar. De quererle decir. Lo lamento. Lo siento. O sea. Me pudo. Le dijiste lo siento. Sí. Y la abracé. Llegué y la abracé. Déjalo acostado. No. Ey. No empieces. No empieces. Y llegué yo y la abracé. Y le dije. Oye. Pues lo lamento mucho. Estamos contigo. Vengo a ayudarte. Te nació. Me nació. Le dije. Vengo a ayudarte. En que te puedo apoyar. Sé que son escasos recursos. No tienen. Es un accidente. No contaban con esto. No hay para el servicio fúnebre. No hay nada. Dice. No. La verdad. Me dejas grabar. Me dice. Y así. Llorando. La morrita. Mi prima. Entonces me vengo al carro. Y le vengo a hablar a mi roomie camarógrafo Rodri. Y le digo. Oye. Vente. Vamos a grabar. Ya se hizo la manchaca. Se me van a dar permiso. Órale. Pues vente. Porque siempre. Siempre he tenido esa empatía con la gente. No soy m***a. No llego y. Ya la brava. No. Primero llego y pido permiso. Y si se arma. Qué bueno. Y si no. Ni pedo. Porque si. Me siento. ¿Tienes corazón? Sí. Tengo corazón. Porque imagínate. Qué c***. Entonces llego yo. Y ya le digo. Que no vengas. Vente Rodri. Vámonos. Y empiezo a grabar. Ah no. No me empiezo a grabar. En eso que vengo a hablarle a Rodri. Sale de la casa. Una prima mía. Que yo sí conocí. Y le dicen. Pelona. Y sale pelona de la casa. Porque está peloncita la señora. Entonces sale pelona. Y luego me dice. Ey. Jorge. Y volteo. Y yo le digo. Achis pelona. ¿Tú qué haces aquí? Y luego me dice. Anda. Es que el que se murió es tu primo. Y yo. ¿Cómo? Que sí. El que se murió es tu primo. Le digo yo. ¿Qué mi primo? Sí mira ven. Me metí a la casa. Y estaba toda mi familia paterna. Y yo. Yo los veo yo. De que mi tía Mari. Güey. Mi prima Manuela. Mi prima Socorro. Y todas mis primas. Y yo de que. Qué pedo güey. Son. Es mi. Es mi. Mi familia. Es mi familia. Qué pedo. Era mi familia paterna. Ya llegó la c***ada. Y ya este les digo de que. Bueno lo lamento. Lo siento. ¿Qué hago? ¿Qué puedo? Les dije. Yo no tenía este. El. El plan como de. De. De venir a. A grabar. Pero vengo a ayudarlos. Les digo. Y los lamento. Y si yo traje a los ocho mil pesos. Que le están cobrando. El servicio fúnebre. Yo se los daba. Está bien jodido güey. Tengo doscientos pesos. Se lo cae. Y dije no. Me acababa de dar pagos. Porque. Ay. Tanto te acabo de pagar a Coppel. Le llevo cuarenta y un. Cuarenta y un mil pesos a la Coppel. Lijo. Ay. ¿Sí se puede decir Marcas? Sí. Le llevo cuarenta y un mil pesos a la Coppel. No va a ver el dueño de Coppel güey. Ojalá. Y que te lo perdone. Que me lo perdone güey. Que acá ya le hay mucha promocionada. Algo de Coppel. Carga todo lo de Coppel. Es que si les debo. Les debo cuarenta. No. Y todavía. Ahorita otra amistad. Mi rumi camarógrafo. Les deben. No hay que pagar el cu**o. De abono. Es que también nos gusta esa cara. Nos gusta en drogarnos. Pues. ¿En qué estaba? Ya. Sabía. Estabas en qué. Sorbito. ¿En qué? Ya sabía. Es que estábamos tomando el té gente. Como en mi sentido pesa. ¿A quién? A Coppel. A Coppel, sí. El sentido pesa a todos güey. Ya que no. Y ya digo yo. Bueno. Empecé a hacer el reportaje. Y yo en el en vivo. Por. La gente. Dijo. Qué profesional este vato güey. Pero realmente él y yo no éramos muy cercanos. Ajá. No teníamos una cercanía muy grande. Entonces. Pues fue que yo pude darlo abiertamente. La nota de que era mi familiar. Porque no teníamos una cercanía. Nos conocíamos. Sabíamos que éramos primos y la fregada. José Luis en paz descanse. Le mandó un saludo a su familia también. Que ya llena. Para acá nos. Ya nos frecuentamos. Ya se habló. Ya nos frecuentamos ahora sí. Entonces resulta que ya le digo yo. No pues este. Sí gente. Pues soy de aquí. Una persona que se electrocutó. La cingada. Pero. Pues es mi primo. Digo yo en el en vivo. Pues de volada. Pum. Para arriba. De toda la gente. De nada. La cingada se hizo muy viral. Igual. Otra vez entrevistas por doquier. Este. Igual aquí en multimedia. O aquí no. En Torreón. Este. Y en todos lados. Y eso fue. Eso fue lo que pasó en ese momento. Y pues ya. Este. De ahí para acá. Este. Yo creo que la página ahí tuvo otro despunte más. Ahí subió más de. Ahí subió más. Ahí yo creo que me iba a conocer ya. En otros lugares. Que no fuera la comarca lagunera. Yo creo que con eso. Bueno. Con los demás también. Pero con ese también. Ahí ya te fuiste a varias partes de México. Ahí ya. En varias partes ya. En TikTok te empezaste a hacer muy viral. Sí. El TikTok es lo de ahorita. Es lo de hoy. Oye. Es que hay otra. Que. Yo creo que para esto sí estaría bien cool. Que hablemos de que le encontraste la familia a tu roomie. Rodri. Que te dice un señor. Este. ¿Cómo se? Que le dices al señor. ¿Cómo se llama? Eh. No sé qué. Zárate. Uh-huh. Y tú. Ah. ¿Y él se apellida Zárate? Sí. No hombre. Fíjate. Ay. Es que la gente. Mira. La gente dice. Que lo actuamos. Y que es mamá. No es mamá. Y lo que sale. Sale. Sale así. Y si eran familiares del Rodri. Sí. Y son sus familiares. ¿Qué pichas Rodri? ¿Qué pasa de una vez el Rodri? ¿No? A ver. Vente Rodri. Vente Rodri. Nomás quítate el gafé. ¿Qué traes ahí Rodri? Quítate el gafé Rodri. Vente Rodri. Pásale para que te conozca la raza. Que te conozcan el gran rostro. El gran rostro de muy ars. No. Está bonito el Rodri. Vente por acá. Está guapetón. Échale Rodri. Échale por donde quieras Rodri. Sí mira. Vente por acá Rodri. Por acá. Por acá. Por acá con el suriel. El famoso Rodri. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Bien. Mira aquí vuelta. Ándale así para que se escuchen en ambos dos. Tú encontraste a tu familia en el panteón. De pura chiripa. ¿Y tú fuiste el que dijiste? Miren. Sí güey. Es que yo así soy güey. Llegué yo. Y llegamos pues los dos. Él grabándome. Y yo acá. Entrevisando a la gente. El día dos de muertos. Y llegué yo. Y yo entrevisto a la raza. Y llego con esa familia. Que estaban todos muy amenos. Y uno sabe. Cuando la raza va a cooperar. Y cuando la raza no va a cooperar. Y en ese momento dije yo. La raza va a cooperar güey. Y llegué justamente con la raza. Y efectivamente llegué y todos. ¿Qué onda? En forma te digas que la chingada. Y yo. Qué uve raza. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Entonces de que. Le digo. ¿Qué están haciendo? No. Pues aquí hablando los muertitos. Y les cae ya. Y luego les digo. ¿Quién es aquí la mera puta? O sea. La mera punta del tren de la familia. O sea. Yo voy a entrevistar la punta del tren. Y me dicen. Ahí está. Y estaba un viejito así agachado en la tumbita. Y acomodando. Y luego. Le digo. Oiga. ¿Usted es la mera punta del tren? La mera riata. Dice el señor. Dice ya me llegó su nombre. Y luego. Me dio el apellido. Zarate. Y luego yo así dije yo. Ala. ¿Tú? Chupa. Digo. Entonces volteé yo y dije. Zarate. Y lo dice. Zarate. No ma. Mi camarógrafo se ameniza apellida. Zarate. No serán familia. Les digo yo así. Pero de pura casualidad. Pero de pura casualidad. O sea. Yo dije. No serán familia. Y yo dije. Pues no creo que vaya a cascar wey. Hay mucho Zarate en la vida ¿no? Y luego le dice. Y una señora le dice. A ver. ¿De quién eres hijo? Y luego. Le dice el Rodríguez. Sí. Le digo. Soy nieto de Cristina. Y luego dice. No. Dijiste primero el nombre de tu mamá. De tu papá wey. Sí. Porque luego te pregunté. ¿De quién es tu abuelita? Sí. De quién no. Le dicen. ¿De quién eres hijo? Y tú le dices. Ajá. Y le digo. Soy hijo de Héctor. De Héctor Rodríguez. Y luego dices tú. Sí. Se apellida Zarate. Héctor Rodríguez Zarate. Y le digo. Es hijo de Cristina Zarate. Y la señora. Es abuela. Sí. Pues es tu abuela. Es tu abuela. Sí. Es tu abuela. Pitina. Porque así le dicen a Pitina. Es tu abuela. Es tu abuela. Es tu abuela. Tiene apodado raro. Es que tiene pura familia así. Que la pelona. Pitina. La pitina wey. La vuelta a él se le dice en Pitina. Y yo llego. Como que llego yo a las convivencias wey. Allí a la casa con él. Y a mi abuelita le dicen Pito también. ¿Cómo? A la vuelta le dicen Pito. Y a la abuelita Pitina wey. Nada. La de Pitina ya es mami. Pero oye. Pero Pitina. Pero el. Sí, bueno. Me siento. Digo, no. No. Pitina. El Pitina. Este. Sí está como que extraño, ¿no? Es que a Cristina les dicen Tina. Tinas. Pero acá dicen Pitina. Yo la llego y la veo con cara de Pitina. Yo la veo con cara de otra cosa. Momento serio. ¿Vive Pitina todavía? Sí, sí. Todavía vive. Ok. Sí. Le han evitado el coleando. Bueno. La tumba del señor que estaba ahí es su papá. ¿El papá de Pitina? Sí. Es su bisabuelo. Era su bisabuelo. Y no sabías. No. Y tú pisando la tumba. Sí, le estaba pisando la cabeza. Pisando la cabeza, güey. O sea, güey. Y trasera su abuelo. Es su bisabuelo el que estaban arreglando toda la familia Zárate. Y el Rodríguez, sí. Y el. No. No. Hasta eso sí. Es más. Te pareces a la señora de rojo. En el pelo tenemos el mismo peinado. Tenía el mismo peinado. No, pero tenían el mismo. Como. Es que ya no tiene cortitito. Es de esas señoras. Sí, pero como que sí tenían algo. Y yo le digo. ¿Y le lloraste a la tumba? No. No. Nomás le pasé por encima. Nomás le pasó. Nomás lo piso. Pero es que. Pues, güey. Es que no los conoce. Pues, ¿cómo? Y no hicieron contacto. No le dijiste a tu papá. Déjeme. Encontré a mi tía. Sí. Y luego después vieron el video. Sí. Y ya me dijo de mi abuela. De que. Pues, ahí está mi papá. Ahí está mi papá. Es tu abuelo. Es tu abuelo. Y tu mamá no te había dicho. Ah, pues, que vieron el video después. Sí, vieron el video después. Sí, toda la familia atacaba la risa, güey. Porque. Y luego. Y luego yo. Pues, ya sabes cómo soy yo. Ah, pues, a mí me gusta mucho. Y que le volteó la cámara. No, que le haga. Dije yo. Dije. Este es mi momento. No, yo para esas cosas. Yo tengo pinche foco. Dije. A ver, no. Ya dije. Lo agarro para que vean quién es el familiar, ¿verdad? Sí. Y lo agarré de volada. Y, a ver, Rodri. Y empecé a entrevistar a este. El camarógrafo. Dije. Pues, ¿qué me voy a entrevistar aquí? Pues, ha afectado. Bueno, épico ese momento. Estuvo épico. Y ya le empezó a entrevistar. Y ya le empezamos a entrevistar. Todo lo que sale en el video. Que ya ni me acuerdo. Pero ahí sale en el video. Entonces, este. Pues, ya. Y el Rodri así, sí. El Rodri. No, sí, sí, no, sí. Pues, ¿qué hago? No, no. No, no. Es que no los frecuento. O sea, yo casi no los frecuento. O sea, le pasó loco con mi amigo con electrocutado, güey. No los frecuentábamos. Ese tipo de familias muy lejanas que no frecuentas y que no conoces. ¿Sí paga chido el rumi? Sí. Sí, sí paga bien. Sí paga bien. Mucho, mucho, mucho. Oye, ¿tú cuántos años tienes, Rodri? 23 recién cumplidos. ¿Cuándo los cumpliste? Hace apenas dos días. Ah, felicidades. Ah, felicidades, Rodri. Felicidades. De hecho, ahorita. Te trajimos flores, de hecho. Ay, no. No, de esas no, hijo. Te va a quedar la mala sangre. No. Oye, pero, ¿tú qué estudiaste? Estudié Administración de Empresas. Bueno, tengo la carrera Trunk. Ok. ¿Y terminaste trabajando en Informate Bien? Sí. No, pero estás estudiando. Eres el... Sí. Estás estudiando. Y estoy estudiando idiomas ahorita. Ay, espejo. Sí. Ay, espejo. Ay, espejo. Ay, espejo. ¿Qué idioma hablas ahorita? Estoy estudiando inglés. ¿Ya tienes una conversión en inglés? Voy apenas a la mitad, pero primeramente digo, es el próximo año termino. Nosotros en inglés, ¿no? Puro con la F, digo. No, ya me pico mexicano, no. ¿Cómo es? El mexicano, ándale. El español, muy apenas me sale. Oye. Muy apenitas. ¿Y llevas trabajando con Jorge? Sí, desde que empezó Informate Bienesco. Desde que empezó. ¿De dónde se conocen? Nos conocimos de la calle, sí, de la fiesta, del ambiente. En el Guateque. No, en el Guateque de aquí no. No, en el Guateque en Torreonesas en la fiesta. Sí, en el Guateque es en el desmadre, en el cotorreo. Sí, sí, sí. Aquí Guateque es otra cosa muy rara. Ok. Oye. Muy raro, de ahí no me paro. Enfermedad segura. Saludos. Saludos. Oye, pero, ¿te gusta trabajar con Jorge? Sí, es padre, es bonito el ambiente. Es que la cara que hace. ¿Andas, vienes soltero a Monterrey? No vengo disponible. No estás disponible. Si te presento a alguna amiga, amigo en la noche que salgamos de antro a Rácata. Pues a cotorrear, ¿verdad? Sí, sí, ¿verdad? Sí. Somos fiesteros. Yo creo que la gente que te vea va a decir, Jorge, es galán, Rodri. No, lo dicen. Y le dicen. Le van a decir, ¿qué onda, Rodri? Y le dicen en el TikTok, cuando hacemos los likes. Me mandan cosas en la noche y le mandan muchas cosas. ¿Y hay bronca si Rodri termina con pareja hoy en la noche? Con... Pues no sé, él. No, pues no sé. Casado. Rodri, pues, este, algo que le quieras decir a la gente que te está viendo para que pases a tu lugar porque quiero hablar un tema con Jorge que me da cosa que estés aquí. No, pues, muchas gracias por todo el apoyo que nos han brindado y próximamente ahí les digo mis redes sociales para que me sigan y los quiero mucho a todos. Es que, ¿sabes qué? Hoy tomó la decisión de que ya también se va a meter a las redes. Ah, ¿neta? Yeah. Porque tengo todas mis cuentas privadas. La p*** cámara la va a dejar de lado. No te vayan a dar... No te vayan a dar bajón con... O sea, que te lo vayan a robar a otro medio, ¿no? Bajón de... No, pues, él sabe. Y si vuela, y si vuela más alto que yo, adelante. Él sabe lo que es bueno. Sí, él sabe lo que hace. Oigan, pues, un aplauso a Rodri. Rodri, pásame, por favor, a tu lugar de nada. Déjame el micrófono aquí, por favor. Oye, saliéndose Rodri del tema y seguimos con los videos virales. Hay uno. Me lo quiero poner. Te lo quieres poner, ¿verdad? Huevo, quieres despotricar en contra mía. Donde pisas un sapo. Ay, gente, pisé un sapo, dije en el en vivo. Anda, güey. ¿Qué pasó con ese sapo, güey? Güey, ¿sabes qué? Que ese día me mandan a hablar de una colonia porque estaban inundados. Qué baches y qué agua y qué lluvia, no había luz. Ahí voy yo. Pero una horita antes había estado en el cine comiendo palomitas de afriego. Yo una manga gástrica, palomitas, inflamación y gases, lógicamente. Salgo del cine y les digo con los que iba. Anda, güey, ando bien lleno. Tengo la panza, quiero pedorearme. Entonces, nada, ya, bueno. Así quedó. Lo dejamos pasar. Y en ese transcurso del camino a regreso a casa, me hablan de esta nota de que, güey, no tenemos luz. Está lloviendo. Los charcos, la chica. Ahí voy. Digo, bueno, aprovecho. Vea, güey, de pasada. Llego de pasadita. Llegué de pasada, güey. Me bajé, empecé a grabar, en vivo, como siempre. Y ya cuando iba a terminar el video, empieza a llover y yo agarro el paraguas. Rodri me pasó el paraguas y él, para yo terminar la nota, Rodri se sube a la camioneta y baja el vidrio y desde adentro está grabando. Y yo, a mí me deja el paraguas que él traía para que no se mojara el equipo. Y él, el paraguas me lo deja para que yo no me mojara para ello afuera. Yo agarro el paraguas, pero es un paraguas de él. Rodri es cuidadoso con sus cosas a más no poder. Y ese paraguas es de Rodri y yo me lo pongo aquí porque como estoy en vivo, estoy interactuando con el público. También eso me ayuda bastante. Que la gente me esté diciendo que él se está apareciendo o que diga qué cosa yo lo digo. Entonces yo agarro el teléfono para seguir interactuando con la gente ya para terminar el live. Y yo estoy así con el paraguas aquí. Y pues lo tenía aquí y se viene un aire. Y el paraguas se cae para atrás. Y yo dije, puta madre, es el paraguas de Rodri. Y dije, ahorita este güey va a ser un pedo. O sea, va a decir, renuncio. Y yo, no, pues me agacho rápido por el paraguas y me agaché. Y en eso que me agacho por el paraguas, yo el micrófono, güey, o sea, agarro el micrófono, pero no me lo puse en el... güey, o sea, el micrófono me lo puse en la pierna para hacer el impulso. O sea, yo hago esto, ¿me puedo parar o no? A ver, ¿se puede parar? ¿Me puedo parar? ¿Sí? Yo hago esto, mira. Ahí está. Traigo el micrófono, güey. Yo agarro el micrófono. Entonces, yo traigo el micrófono aquí. Y se me cae el mendigo paraguas. Y yo hago esto. O sea, me agaché para agarrar el paraguas, pero yo hice esto. Y cuando hago esto, güey, un pedote, pero... Ah, no, fue un sapo. No, no, no fue un sapo. Fue un pedote tronadote, hijo, ¿no? Un pedote caldudo. Yo dije, no mames, ¿tienes el culo desfloreado tú, cabrón? ¿Qué te pasa en ese culo? Entonces, cuando se sale el pedo de... Yo me levanto y yo dije, Dios quiera que no se haya escuchado. No, hombre, pues te pusiste el micrófono en el medio. No lo puse en el culo porque la gente dice, ¿no? No, sí se me salió el pedo, pero yo nunca pensé que se fuera a escuchar. Entonces, ya cuando me levanto, yo digo, bueno, continúo. Vuelvo a agarrar el paraguas, agarro el teléfono y no checo el teléfono. Y cuando veo el primer comentario que había después de eso, era... No, se le salió un pedote, güey. Güey, que me digan que te salió un pedote, güey, en vivo. No más, güey, yo empecé. Y dije, güey, dije, señor, y empecé. Yo me puse rojo y empecé. Un ataque de risa y dije... No, pero tu primer comentario fue... Ay, gente, pise un sapo. No, eso fue, espérate. Cuando ya yo me empiezo a reír mucho, que yo dije, pues, ¿qué digo? ¿Qué digo? O sea, ¿qué digo después de esto que me pasó, güey? Era un momento... Estaba bochornoso el pedo. Claro, y el pedo también. Y el pedo también estaba oloroso. Y dije yo, ¿qué hago? Entonces dije, ay, gente, pise un sapo. Entonces, como estaba lloviendo, pues, todo como que quedó, ¿no? El sapo. Y mucha gente, güey, sí pensó que había pisado un sapo. Yo soy de esas personas. Sí, güey, mucha gente. Ay, el sapo, güey. ¿Cómo quedó el sapo? Hubieran grabado el sapo, güey. No me... Era un pedote bien tronado, güey. Entonces, ya cuando... Que ya digo que pise un sapo, pues, yo empecé a rir. Ya no me pude controlar, güey. Y ya les dije yo, gente, ¿saben qué? Y tuve que cortar el en vivo, güey. Ya no pude seguir. Lo corté. Entonces, ¿qué dije yo? Yo lo subí. Pero yo lo subí porque dije, ya se escuchó que es un pedo. Y como todo canal y todo, dije, no. Pues, si va nada. Hay que lucrar. No, si se va a hacer viral por otro lado, que se haga viral conmigo. Que yo genere lo que va a salir. Dije, pues, lo subí yo. Y pum, de volada el video, güey. Tenía un millón. En dos horas ya tenía un millón. Yo te voy a decir algo. Yo vi ese video. Era de noche. Era en la madrugada, dos de la mañana. Y cuando dices, ay, gente, pisé un sapo. Que veo que te empiezas a reír. Yo dije, venga. ¿Por qué se ríe si piso un sapo? Sí, o sea, yo hubiera procedido a decir, zapito, ¿no? Agacharme ese sapo y agarrarlo. Yo esperaba que, o sea, porque ya era viral en ese momento que yo lo estaba viendo. Y lo volví a ver. Gente, pisé un sapo y yo. Te lo juro. Fuera de. Y lo volví a ver la tercera vez. Y cuando dije, no lo entiendo, pisé un sapo y se está riendo. Le gusta matar animalitos. Anda, ¿no? Me meto a los comentarios. Se tiró un pedo. Sí, güey. Ah, ya lo entendí. Y ya fue cuando le pusiste atención al video. Sí, sí. Y se escucha clarito. Se escucha clarito. Solta el teléfono. Aquí, aquí tengo el mío. Ponlo aquí para que lo escuche la raza. Dice un. Me pasa un accidente en vivo. Dicen que va a ir luz de aquel lado. A la fregada. Ay, no, gente, no. Anda, no. Con esa cola, con esa cola cajas, no más. Imagínate cómo están los topodrilos. Los mojodrilotes. Los mojodrilotes que me aviento, ¿no? Qué bárbaro. Se escuchó muy feo. Mira, ahí está. Ahí se te salió. Ahí la tienes. Mírale. No te digo que me dolió, güey. Me dolió. Y llegué a la casa y me revisé el calzón. Y no es mamada, güey. No es mamada. Te lo juro que llegué a la casa y me revisé el calzón. Y Rodrigo no me va a dejar mentir. No, no, no traía ni con rajita nada. Porque yo dije, ese pedo es para que haya dejado mancha. Pero no, no dejó mancha. Dejó marca, pero dejó en TikTok. Dejó marca, pero en TikTok dejó huella. Ese pedo sí dejó huella. Le gané a Lucerito. Le gané a Lucerito. A Lucerito la pedorra, güey. Le gané. Ahora soy el reportero pedorro, güey. O sea, le gané. Oye, bueno, dejando el sapo atrás. Yo por eso me vine preparado con mis ojitos de sapo. Sí, no, qué bárbaro. Dije, piso un sapo. Pobre familia del sapo. Te prometo. Y no es mentira. Mucha gente que ponga aquí en los comentarios de este video. O sea, mucha gente sí creía que era un sapo. Que era un sapo, güey. O sea, lo escuchas y sí parece que... De hecho, un sapito. Sí, güey. Y había hasta comentarios de las protectoras de... De animales. De animales, güey. Que estaban en... Que decían, güey, pero ¿por qué te ríes, güey? Es un animal. Güey, no es un sapo, güey. Me pedorríe. Les dije, me pedorríe. No es un sapo. Me estaban funando. Te gana mucho la risa. Sí, porque soy risueño. Es risueño al niño. Y luego me hacen cosquillas. Y luego llega la señora con cada cosa. Como la señora que no sabe decir salubridad también. Llega la señora y dice, salubridad, salubridad. Señora salubridad, señora salubridad. Oye, imagínate que llegue en ese momento. Pues me hace reír, güey. Y esa señora de verdad no... No, de verdad, no. De verdad no. Ella me habló porque su vecino era bien cochino. Y tiraba mucha basura y tenía fuera de su banqueta mucha basura. Y ella estaba bien enojada. La señora me dijo, infórmate, Viesca. Venga, para que nos hagan casas las autoridades. Y nos quiten la basura de aquí de la banqueta. De la salubridad. De la salubridad. Y yo llegué y le digo, bueno. Y yo en vivo digo, bueno, ¿y quién es el encargado de esto para ver quién será? Y yo pregunto, ¿a quién es? Salubridad. Y luego le pongo a la señora y la señora, repite, salubridad. Salubridad. Y yo, señora, salubridad. Sí, salubridad. Nunca puede decir salubridad la señora. Güey, estaba yo. Pues dije, yo... Y me empecé a reír. No, pero conga. Y no se enojó la señora. No se enojó. De hecho, la otra señora que estaba a un lado se la curó. Güey, tengo tanta suerte, güey. No sé por qué tengo tanta suerte. Ya. Ya, ya, ya. Tírala, aviéntala, tírala. Tengo tanta suerte que las señoras que entrevisto y todo lo que me pasa, nadie se ha molestado conmigo. Ni la señora peluncita. Ni la de la pelona, güey. Voy a la tienda de la señora ahora en la actualidad y la señora bien contenta, güey. De que... ¿Qué dice esa señora? ¿Qué pasó en ese momento de que te gana la risa? En ese momento que me gana la risa fue porque la señora, este, dijo la palabra pelona, güey. Están llorando. Lo dice pelona. O sea, me están dando las características de la muchacha desaparecida. A ver, vamos a intentarlo a hacer serio. Sí. ¿Qué te dice la señora? La señora me dice... O sea, ¿me puede dar las características de su hija? Y luego me dice, bueno. No te rías. No, mi hija me dice, mi hija, pues, está el ropa. Y luego me dice, y pues, pues, este, está. Y se empieza a agarrar el pelo. Y dice la señora, pues, está pelona. Bueno, sí, tiene poquito. Y hace la señora así, güey, en un momento serio. La abuela está llorando a un lado. Y que la señora le diga pelona. Y ahí, seriedad, yo me imaginé a la muchacha pelona. O sea, yo le había visto la foto y luego sin pelo. Me la imaginé sin pelo, güey. Y mi ataque de risa fue, no, güey, pero, pues, está horrible, güey. Yo decía, trájame tierra, güey, decía yo. Antes no te dijo pelona y tú chupas. Sí, ándale. No, yo en mi mente empezó a divagar tantas cosas pelonas. Yo me imaginé una cosa pelona. Me imaginé muchas cosas pelonas, güey. Todo lo pelón pasó por mi mente. Un señor con cabeza brillosa. O sea, todo lo pelón. Miguelito Díez. No, yo no sé. Miguelito Díez. O sea, todo lo que era pelón, todo me pasó por la mente. Entonces, empecé a reírme. Pero en ese entonces me ayudó mucho que traía el cubrebocas. Ay, pero se escuchaba. Porque yo estaba carcajadas, güey. Yo estaba carcajadas. Y yo trataba de que mi mirada no se viera que yo abajo estaba carcajadas. Yo decía, a ver, que el cubrebocas me sirva de algo. Pero mi risa no podía. Y no se molestó la señora. No, la señora también se quiso reír en el video, se ve. La señora se quiso reír porque sabe que dijo algo que pues no iba. O sea, nomás hubiera dicho que tenía el pelo cortito. Eso era lo que ella quería decir. Que su hija tenía el pelo cortito. Pero dijo que estaba pelona. O sea, ¿sabes cómo? O sea, no dijo. Mi hija tiene el pelo cortito. Si hubiera dicho el pelo cortito, hubiera dicho. Nada, güey, pelo cortito. Pero ella dice, está pelona. Pues pelona, pues imagínate. ¿La encontraron? La encontraron, güey. Ah, qué bueno. Entonces, ¿y si está pelona? ¿La encontraron? No, sí tenía el pelo cortito, pero no pelona. La encontraron, era enfermera la muchacha. La encontraron, este... ¿Dónde estaba? Andaba, este, de parranda. ¿A poco sí? Andaba de parranda, pero volvió. O sea, volvió bien. Ya no pasó nada. Y las mamás acá bien preocupadas, güey. Mira, haciéndose virar la muchacha y nomás andaba de parranda. Pero volvió la muchacha bien. O sea, volvió bien. Y cuando terminó la entrevista, que yo la tuve que cortar rápido porque dije... Oye, o sea, yo dije, ya no puedo seguir con esto porque ya mi risa ya la... Ya hubo un momento en el que ya se escuchaba el... Así, ¿sabes cómo no? Entonces dije yo, bueno, la corto y la corté de lleno la entrevista. Y cuando terminé la entrevista, yo me solté riendo fuera de cámara, delante de ellas. ¿Y Rodri? Y Rodri... No, güey, me daba más risa. Que yo me estoy carca... Yo acá carcajeándome, ataque de risa. Y yo vuelto a ver al Rodri en la cámara. A ver, ven, Rodri, aquí conmigo, ven. Ven, ven para que les digas cómo me decía Rodri. ¿Qué cara era? Rodri, mira, yo volteaba y yo estaba... Si caemos los dos en esta, ¿verdad? Yo estaba abajo. Ven, Rodri, ven. Y el Rodri, güey, yo vuelto a ver al Rodri. Y el Rodri estaba... Mira, ven, Rodri. Aquí, ponte aquí a un lado. Nada más agáchate tantito. Volte a ver al Rodri. Aquí, aquí. Y yo acá con el ataque de risa. Y Rodri me decía... ¿Cómo le haces, Rodri? Yo me lo haces, sí. Güey. Que me estoy sintiendo esa cara, güey. Y yo con el ataque de risa. Y la señora llorando. Y este haciéndole... ¿Cómo, Rodri? Y le haces... O sea, él me estaba diciendo que estaba haciendo algo mal. Que la estaba cagando. Que no me riera. Pero él me decía eso. Pues a mí me daba risa, güey. Entonces, fue imposible. Fue imposible no seguir con ese ataque de risa. Termino la entrevista. Me sigo carcajeando delante de ellas. Pero les pido disculpas. Y le digo... ¿Saben qué? Le digo, señora. Es que usted la regó, señora. Le digo... Discúlpeme, señora. No, está bien. No te preocupes. No pasa nada. Discúlpeme, señora. Es que la cara del Rodri da más risa que la pelona de la señora. Y le dije... Discúlpeme, señora. Me subí al carro. Pregúntale al Rodri. Güey, que es el que siempre anda conmigo. Siempre pregúntale al Rodri. Duré... Yo creo que como una hora atacado de la risa, güey. No podía dejarme de reír. Y luego viraba el video y me volvía a reír, güey. No, estuvo buenísimo. A ver, güey. ¿Conoces a todo mundo, Jorge? La maestra de la escuela era tu amiga en la secundaria. Sí. La niña que se cayó que besó el piso. Estaba comiendo tierra bastante. Es mi primita. Es mi primita la niña que tragó tierra. Es mi primita. Es que no sé si lo vieron aquí los de producción, pero la niña se cae. Se cae. Ahí sí le falló este. Porque no voltó la cámara, Rodri. Siempre estamos con miradas y cosas para cuando va a pasar algo. Yo nomás un ojito, él ya sabe qué va a pasar y que se aliviane. Porque algo bueno viene. Y se cae la niña. Se cae la niña y este no la graba. Y yo pues ya me quedo... Yo me reí, güey. Pues obviamente se cae en mis narices. Pero en vez de levantarla le dices... Ay, mijita, es tan temprano estás comiendo tierra. Era bien temprano en la escuela y la niña se cae. Digo, ay, hija, tan temprano comiendo tierra. Y, güey, pues es que la niña cayó de cara, güey. O sea, cae de... Pues tragó tierra. Estaba bien aterrado el piso. La niña se levanta y se empieza a sacudir. Y yo, fue cuando me reí. Digo, ay, hija, tan temprano tragando tierra. Todo te pasa en las entrevistas. Todo me pasa, güey. La señora dijo que su voto era libre y secreto y voltaba por el PRI, güey. También la señora bien atacada. Bien atacada. Mi voto siempre ha sido secreto. Y siempre ha votado por el PRI. Sí, la señora, pues no. Señora, dejó de ser secreto ese voto, güey. Todo el mundo sabe que la señora vota por el PRI. Y creo que le quitaron el apoyo de la pensión porque es discapacitada. Sí, sí lo quitaron. Creo que la quieren quitar el apoyo de Moreno. No, o sea... No. Porque vota por el PRI. Porque vota por el PRI. No te creas, güey. Anda bien asustada, Manuelita. Es mi prima. ¿También? Es que, mira, al exigido que yo fui de Saucillo, de ahí de la familia, de mi primo el electrocutado. Ella es su tía el electrocutado. Esa es la de la que... Mi voto del Libre y Secreto es prima. ¿Cuánta familia te queda? Es la tía el electrocutado. ¿Cómo? O sea, viva cuánta te queda. Ah, te amo muchos, güey. Tengo mucha familia. Tienes mucha nota todavía. Yo soy Rocha Jaramillo, ¿no? Yo ahorita tengo para entrevistarte quién sabe cuánta familia, güey. Déjate, la familia me habla. O sea, me hablan a mí para pedirme el favor de que no tienen agua en la colonia. Y me dicen, eh, primo, ven, güey, ayúdanos. Y ahí voy. Y ellos quieren ser los entrevistados. Aquí no hay agua en Monterrey. Aquí no hay agua en Monterrey. Avientate al... Aquí tuviera tanta cosa que... Ay, tanta tijera. Pero las televisoras de acá de Monterrey no se ponen... Necesitan... Eso veremos. Ya te dije que cómo está la onda acá. Pero, a ver, también me causa mucha intriga antes de terminar. Ajá. ¿Ya se va a acabar? ¡Ay! Ya tenemos como dos horas. Ya tenemos... ¿Por qué? No, pero espérate. Todavía falta que se vea el... Infórmate bien. Si se vea el... Infórmate bien. ¿Por qué... ¿Por qué... O sea, ¿por qué... ¿Por qué... ¿Por qué Rodri es tu rumi? Para empezar, ¿no se llama Rodri? ¿O sí? No, se llama... Sí, digo... Sí, pues... ¿O no? ¿Para decir o no Rodri? Pero ese no es su nombre. No. Nada, voy a decir Rodri. Que para acá... Todo digo yo. Se llama Héctor Jesús Rodríguez Zavala. Y él... Yo cuando digo... ¿Cuál es imágenes de Jesús Rodríbala? Pues no era Zárate. Es... A ver. A ver, es que entienden. Es Rodríguez Zavala. El que es Zárate es su papá. Su papá es Zárate. Del segundo... No. Su papá es Zárate por su mamá. Entonces Rodríguez ya nomás se quedó con el Rodríguez. Ya entendí. Pero sí tienen sangre. Pero él ya no le tocó el apellido de Zárate. Ya. Pero sí son la misma familia. O sea, sí eran las tías de él por parte de su abuela Zárate. O sea, es Rodri por Rodríguez. Rodri por... Rodri por Rodríguez. Porque yo digo... ¿Cuáles son imágenes de Jesús Rodríbala? Rodríbala. Rodríguez es un artista. Tiene nombre artístico. Es Jesús Rodríbala. Es Rodríbala. Es Rodríguez y Zavala junto. Rodríbala. Entonces la gente pensaba como yo... Como el Rodríbala. Entonces lo conocían por Rodríbala en Matamoros. Entonces la gente empezó a hacer un disminutivo, ¿verdad? Del Rodríbala. Oye, volteo y el Rodríguez. Sí, el Rodríbala le cambiaron al Rodríguez. Y toda la gente lo conoce por Rodríguez. Y ahora la gente piensa que se llama Rodríguez. En un video que yo tengo aquí en mi celular. Ajá. Tú lo presentas con un filtro de un rayo aquí en la cara. Lo voy a poner. Y te preguntan aquí. ¿Es tu pareja? Y pones... ¿Sí? Yo puse que sí. ¿Te lo enseño? A ver. ¿Quién es el que es el camarógrafo de Informa Teviesca? ¿Y quién es el que le pasa de vivir la experiencia de todo lo que me sucedía? Ponen en los comentarios. ¿Es tu pareja? Y yo ahí puse que sí. O sea, ahí lo estás viendo. Sí. Pues es que mira. Sí es. Rodríguez es mi novio. La gente que nos conoce lo sabe. Pero yo creo que la gente nueva que se ha integrado a esta familia de Informa Teviesca, los seguidores nuevos, pues yo creo que nos lo saben. Por eso lo preguntan. Y siempre que hacemos un live, siempre cada video que subo es lo primero que pregunta la gente. Y yo digo, es tu novio, eres gay, porque tengo muchas muchachas, estoy enamorada de ti, estoy enamorada de ti, estoy enamorada del Rodri, o sea, todas las muchachas enamoradas de los dos. Y luego otras más. Pero es que como que ustedes son algo, como que ustedes son novios. Pero sí, es algo que nunca hemos ocultado detrás de redes sociales. O sea, nunca lo hemos ocultado. Antes, cuando recién empezábamos, sí, lo publicábamos y andábamos y decíamos. Pero de un tiempo para acá, él y yo decidimos que no era necesario estarlo divulgando. Porque, pues no falta, ¿verdad? La envidiosa, la jota envidiosa. La jota liosa, güey. No falta que te arruinen tu momento, güey. Y está mejor así. Y de un tiempo para acá, el Rodri y yo dijimos, pues vamos a hacerlo no por debajo del agua, porque, o sea, la gente sabe, o sea. No, pero con tus cercanos. Con mis cercanos, güey. Con mis amigos. Y ahorita, pues ya, ya toda la gente va a saber. Pero no es algo que me afecte, no es algo que me cause un conflicto, que me cause como de que, ay, no, no quería que suplida. Lo tengo que esconder. No, no lo tengo que esconder porque nunca lo he escondido. O sea, nunca lo he escondido. La gente de Matamoros, la que nos, de ahí de Matamoros, todos saben, ¿eh? Todos saben y la gente que me sigue en Facebook saben que Rodri y yo somos pareja. Porque también hacemos lives en Facebook y yo les he dicho que es mi novio. O sea, sí les he dicho en Facebook. O sea, es tu roomie. Yo les digo que es mi roomie. Les digo que es mi roomie, pero eso de mi roomie es mi novio. Es mi pareja y es mi pareja de ya hace, ya seis años. Zumba. Y de ahí vuelta y otra vez Rodri. Seis años, ya seis años de con los seis años de estar conmigo. Entonces que no le tiren el pedo al Rodri. No. Bueno. A ver, ahora la pregunta es, Rodri, si en la noche vamos a ir a Rácata, ¿vienes soltero Rodri? Ahora sí ya viste. Ahora ya dijo que no. Ahora sí ya. Mira, es que si habíamos dicho él y yo lo platicamos y lo dijimos, no hay que decir nada de nosotros con la gente porque, no sé, mira, ahorita yo creo que en la actualidad mucha gente lo toma bien y muchos lo toman mal, güey. Pero te vale madre. Pero me vale madre, güey. O sea, y yo también decía, bueno, pues que tengo muchos seguidores que son niños. Güey, tengo seguidores niños a diestro y siniestro. O sea, voy a las colonias y los niños me abrazan. Un chiquito de niños. Tengo fotos con muchos niños. Los niños son los que me piden las fotos. Yo decía, o sea, yo sentía como que, ay, yo decía, es que son niños y luego que los papás sepan que su ídolo es...